Música Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el quebrada Música Mi cuerpo no se acostumbra, a este amor que entrepenumbra, es más fuerte que un volcán Música Escondido de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no me dejaré de amar Escondido de la luna, no se puede continuar Música 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 Ese río desborda, no se puede encontrar y lo nuestro es tu pecado, no hay nada de pecado. No hay nada de pecado, no hay nada de pecado, no hay nada de pecado. No hay nada de pecado, no hay nada de pecado, no hay nada de pecado, no hay nada de pecado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!